Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy Chicho y vamos a hacer el mandado al de Abastos. Pues vámonos. Prefiero quedarme solo, volverme loco. Tengo neuronas para aventar. Y en veces parlo hacia... Hola, ¿qué tal? Yo soy Chicho y estamos ahorita a hacer el mandado de nuestra comida. Y vamos a ver lo que hace, lo que tiene que hacer. ¿Qué vas a hacer, hijo? Hay que ponerse el cinturón. Para cuidar la seguridad de nosotros mismos. Y también cada quien tiene que tener su cubrebocas por esta contingencia del coronavirus. Hay que creérnosla. Quédate en casa y que siga el rock and roll. ¡Saluda! ¡Saluda! Ven y enviágame con mi sudor. Hoy quiero anunciarme de tu amor. Estamos aquí en el Abastos. Estamos aquí en el Mercado de Abastos. Aquí es donde es el Mercado de Abastos. De aquí de Guadalajara, para que ubiquen más o menos. Estamos aquí. Y aquí vamos a comprar nuestra despensa. Para empezar a buscar nuestras comidas. Más económico. Para con esta contingencia podemos evitar también no gastar tanto. Y es un consejo que les digo, Chicho. Y empezamos aquí a conocer nuestras comidas saludables. Saludos a todos. Que sigan el rock. Saludos a todos. Saludos a todos. ¡No, no, no! ¡Para esta! ¡Para esta! ¡Ha! ¡Para esta! ¡Para esta! ¡Aaah! El chile Para que vean, ¿verdad? Estoy haciendo mi documental De cómo voy a hacer mi despensa ¿Cómo te llamas para que te ubique toda la banda? ¿Cómo te dicen? Muerto Es un programa mío Estamos aquí en el de Abastos Escuchando la roca en roca ¿Quieres, quiero? ¿Quieres? ¿Quieres? Uno y uno somos los dos Compartiendo las ideas Tratando de entendernos Poco a poco y así Resumir las ideas Que hay entre los dos Acá todo va muy mal Yo quiero regresar a ti Detrás de la oscuridad Dime si tú es verdad Yo quiero regresar a ti Detrás de la oscuridad Hoy uno coincidió El espacio y las estrellas Tratando de entendernos Poco a poco y así Resumir las ideas Que hay entre los dos Uno y uno somos los dos Gopro apágate No somos los más crueldos de este mundo No, no, no Quiere quien tiene que ser Y la gente que se dice cuerda Le falta una tuerca Para imaginar y para hacer la realidad Se necesita desvanear De esa cruda realidad Pues el mundo se formó De locura y del amor Vamos poniéndonos Bien locos De locura y del amor Prefiero quedarme solo Volverme loco Tengo neuronas para aventar Y en ese espalado Y en ese espalado